Desde la vía San Gil-Bucaramanga reportamos total normalidad y tranquilidad sobre los corredores viales del departamento. Es importante señalar que durante este puente de ascensión se han desplazado alrededor de 45.000 vehículos de diferentes clases desde los departamentos aledaños y de los mismos municipios de este departamento. De igual manera, desde los terminales se han despachado alrededor de 2.600 vehículos que han movilizado 14.600 personas a los diferentes destinos. Es importante señalar que sobre estos corredores viales mantenemos 10 áreas de prevención y control con el fin de brindar la orientación, acompañamiento y seguridad a todos los usuarios. Recordarle que los comportamientos, el acatamiento y el cumplimiento de las señales de tránsito es de estricta necesidad y es por su seguridad. Llevamos en este fin de semana alrededor de 50 órdenes de comparendo por las diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. Invitarlos a la prudencia, a la buena conducción, no ingerir bebidas embriagantes antes o durante su desplazamiento como conductores. La Policía Nacional tiene habilitada la línea 123 y el numeral 767 para reportar cualquier hecho de afectación a la seguridad y convivencia o comportamientos temerarios por parte de los usuarios viales.